Aquí para ver la puerta de esta maldita cantina Se me revela la ingrata que fue la cruz de mi vida La que también por sus besos yo me perdí en la bebida Perdido en el disumbido, dolido del corazón Viviendo de una limosna, durmiendo en cualquier flor Perdido por un cariño, nomás tomando licor Soy borracho sin cantina, sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero, no me corras por favor Déjame solo en tu puerta, no tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta, la que será mi campeón Y ahí le vamos al brazo a todos nuestros paisanos que radican en la Unión Americana Y sigue el arranque compa Perdido en el disumbido, dolido del corazón Viviendo de una limosna, durmiendo en cualquier rinco Perdido por un cariño, nomás tomando licor Soy borracho sin cantina, sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero, no me corras por favor Déjame solo en tu puerta, la que será mi campeón Perdido por un cariño, nomás tomando licor Gracias por ver el video.